buenas tardes cómo andan bueno acá estamos en sarandí de allí en un restaurante chiquito donde te sirven muy bien de comer este un resto y se llama está por la entrada por la ruta 6 en frente al en frente al hospital es más donde estoy sentado yo se ve el hospital allá lo ven el hospital así que cuando quieran lleguen por acá te sirven muy bien te atienden bárbaro las muchachas la dueña este y bueno un lugar más de los tantos que siempre recomiendo en el viaje y ya saben estamos las órdenes y muchas gracias por seguirme que dios les bendiga chaucito que pase el listo